Hola Aquí estoy en el Live Post Coach VIP ¿Dónde estás Oscarín? El coach más cotizado que conozco De la Ciudad de México Porque hay varios, hay varios, ¿eh? ¿Qué tal? Otra vez un saludo con mucho gusto Hola, hola Eric, hola Jorge Hola Chato Tú eres el número uno Cansada poquito, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Estuvo buena la rutina, los tips de entrenamiento Que nos dio Ana Cortés De El Salvador para el Mundo, señoras y señores Y bueno Gracias Calixto Claro que sí, Coach Quintanilla El más cotizado Pero bueno, a ver si un día tengo el honor De que entrenes conmigo El asunto acá es que les quiero agradecer A los que se hayan conectado a través de Arroba Marca Claro Y hayan sido partícipes de este Sexto capítulo de Coach VIP Esta iniciativa Pues que tuvimos junto con nuestro canal Para que nos motivemos Y nos activemos juntos Y pasemos de alguna mejor manera Esta etapa de confinamiento Ya lo saben Ese es el objetivo Y bueno Agradecerle también de nueva cuenta A Ana Cortés Que se tomó el tiempo De compartir con nosotros Porque ya lo saben A pesar de que estamos en cuarentena Muchos de ellos tienen muchas actividades No son vacaciones Seguimos trabajando En el caso de Ana Pues estudia actuación Sigue haciendo sus actividades En línea Con sus compañeros Y sus maestros De la escuela de actuación A la que va De Televisa Y bueno Ándale Ándale Ya se está apuntando Mi querido Coach Quintanilla Ahorita hablamos Tú y yo Aparte A ver si es cierto Y Saludos desde Nueva York Wow Gracias por conectarse Gracias por interactuar Y bueno Espero que lo hayan disfrutado Ana Como les platicaba Pues prácticamente Ha sido una excepción A la regla Nuestros cinco coaches anteriores Han sido atletas De alto rendimiento Y profesionales Del deporte Pero Creo que es muy válido También invitar A figuras públicas Como es el caso de ella Que se los decía Como presentadora De televisión En su país Ha tenido bastante éxito Mucha aceptación Además Bueno ahora buscando Otro camino En la actuación Pero al final del día Una cifra mortal Como nosotros Entonces Cómo se mantienen También las personas Pues no necesariamente Atletas de alto rendimiento En forma Cómo se mantienen También Activos Durante este periodo De cuarentena Creo que me pareció Pues bastante Asertivo Que Ana También estará Con nosotros Para ver Un aspecto más Si se puede llamar Así más terrenal ¿No? Porque al final del día Es una chica Que tiene muchos seguidores Que la admira Muchísima gente Y que le interesa Muchísima gente También Tener el buen ejemplo De parte de ella Así que le agradezco Mucho que se tomara El tiempo Para compartir Algunos tipsitos Con nosotros Y pues aparte A título personal Ustedes saben Que la estimo mucho Porque es una gran amiga Así es que Gracias mi querida Ana Cortés Te mando muchos besitos Y a los que quieran Revivir la rutina Que nos regaló Ana Pues pueden ir A las historias De Arroba Marca Claro Ahí se quedan 24 horitas Y lo que ella nos decía Es que nos estaba Digamos Marcando los ejercicios Que había que hacer Pero ese circuito Lo recomienda hacer Tres o cuatro veces En la medida De lo posible En la medida De que ustedes Estén habituados O no A hacer ejercicio Así es que Trabajamos En el tren inferior Un poquito de cardio Abdominales Y algo para Pierna y glúteo Así es que Si la quieren Ver la rutina Pues ahí estará En Arroba Marca Claro Y por supuesto También Ay muchas gracias Jorge Fíjate que Si me tomé fotos Pero las subo Al ratito entonces Si si les gusté Se las comparto En un ratito más La verdad es que Hoy también me tomé Mi siesta Y luego ya por eso Me desaparezco Un rato en la tarde Pero bueno Hola prima ¿Cómo estás? Venado Hola de nuevo Guayo Octavio De nuevo Oli Oli Buenas tardes Pues se va a dormir Y pues bueno La invitación Es para que Me acompañen De nueva cuenta Con nuestro Séptimo capítulo De Coach VIP Que será el próximo Sábado A las 10 de la mañana Regresamos Con los atletas De alto rendimiento Un profesional En su área Él Él es hombre Pero es muy querido Tanto por hombres Como por mujeres Porque es un Profesional Del cuadrilátero Así es Estos son los tips Es un profesional Del cuadrilátero Es muy conocido También Muy famoso En su área Lo he visto También impulsionar Últimamente Como comentarista Deportivo Pero sigue activo Sigue activo En los cuadriláteros Nada más que Desafortunadamente Estuvo lesionado Un tiempo Y está regresando De esa lesión De hecho Incluso una cirugía Ya nos contará Él El día de mañana Cuando se nos presente Les avisaré Por este medio A qué hora Pero ya lo saben Es un profesional Del cuadrilátero También comentarista Deportivo También es asesor Fitness Para aquellos Que se quieran unir Posteriormente Les daremos la información Pero Él también ayuda A aquellos Que se dejan ayudar Y que acuden a él Pues a bajar de peso O simplemente A mejorar sus hábitos Tanto alimenticios Como sus hábitos De entrenamiento Y de activación física Así es que Qué otra cosa Les puedo decir Para que Ya me lo van a adivinar Inmediatamente Cuando les diga Que usa máscara Usa máscara Ahí está Bueno Estos son los tips Y Mañana Se los estaré presentando Con muchísimo gusto Para que el sábado A las 10 de la mañana Tiempo del Centro de México Nos activemos Guiados Por este personaje Que estoy segura Que les va a encantar Que esté con nosotros Así es que La invitación es esa Nos vemos mañana Por aquí Para presentarles A nuestro coach Que estará con nosotros El sábado A las 10 de la mañana Ok Mientras tanto Yo les mando muchos besos Porque Pues es momento De una buena ducha Después de esta activación física Nos fue bastante bien Tony Que bárbaro Que bárbaro No estuviste A ver Y bueno El asunto es Que ya tenemos coach Para nuestra siguiente sesión Y mañana se los daré a conocer Así es que Muchas gracias De una cuenta Les mando un beso Oye Leo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bárbaro Qué gusto Fíjate Leo Que tú conoces Bastante bien A mi coach VIP Del próximo sábado Que mañana les voy a presentar No sé si alcanzaste A escuchar Las pistas De quién se podría tratar Pero Mejor no te las voy a repetir Porque eres capaz De aquí Sacar Este De arruinarme La sorpresa ¿No? Como que no te avisé Carito Si 24 horas antes Les estoy avisando Quién va a ser Nuestro coach Y estas sesiones Ya llevamos 6 sesiones Son martes Y jueves A las 5 de la tarde Desde el Instagram Live De Marca Claro Y el sábado A las 10 de la mañana Así es que bueno Ya lo sabes Mi estimada Caro Totalmente Leo Te doy pistas Bueno mira Es Un ídolo Del cuadrilátero Lo he visto Recientemente También Como comentarista Deportivo Igual ayuda A personas Que se acercan A él A mejorar Sus hábitos Alimenticios Y también De actividad física O sea Les ayuda a bajar De peso A estar en forma Les da ese gran ejemplo Y Usa máscara Ahí está Esos son los tips Esos son las pistas Mi querido Leo Así es que Seguramente Tú Me lo vas a adivinar Pero mañana Se los voy a presentar Aquí a través De mi cuenta De Instagram Tiene algún color Qué cosa La máscara La piel Si tiene algún color Ya Basta Ya no digas más No digas más Ayer nos los presento Y el sábado Estaremos entrenando Con él Así es que Grande Muchas gracias Te mando un gran beso Mi querido Leo A ver si te animas Tú también A ser nuestro Coach VIP ¿Por qué no? Ya te he visto ahí Muy mi rey Dándole Desde tu casita Hola mi querida Samsi Muchos besos Feliz cumpleaños Zairam Ex compañera De TBS Deportes Y bueno Ahí está Ya les repetí las pistas Espero que Mañana estén al pendiente Para conocer a nuestro Séptimo Coach VIP Y me encantaría ¿Por qué no? Vamos a boxear Es más Te voy a invitar Especialmente también Cuando ya tengo A un champ Del box Amarrado Para próximamente Pero te voy a invitar Mejor cuando eso suceda El asunto es Que me tengo que ir a bañar Señoras y señores Así es que Gracias por la interacción Vayan a las historias De marca claro Para que revivan Estos tips De entrenamiento funcional Y de entrenamiento en casa Que nos llevan a Cortés Y nos vemos mañana Para comentarles Nuestro siguiente coach Que será el próximo Sábado A las 10 de la mañana Ok Saludos Hasta Perú también Muchas gracias Gracias por la interacción Se les quiere Mua ma Mua ma Mua Adiós Hasta mañana